Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías, del FF2F, vaya. Es un código que está bastante relacionado con el código FD en nuestra caldera Biesman Vitodense 100. ¿Por qué nos puede estar saliendo este código? Probablemente tenemos un problema en el encendido del quemador. ¿Por qué puede ser eso? Siempre vamos a comprobar el estrodo, que nos estén haciendo una buena chispa, que sea correcta, sondas de ionización. Esto está todo relacionado con el encendido. ¿Por qué falla el quemador? Vamos a mirar la unidad de control, comprobar si hay alguna fuente de interferencia cercana a la caldera. También sería otra opción. Vamos a mirar los cables conexionados, lo que tiene que ver con los conectores, que estén bien introducidos hasta el final, que estén bien limpitos, que los pines o las patillitas hagan buen contacto. Todo esto es importante, porque podemos empezar a mirar por un lado y por otro y una simple patillita que no nos haga un buen contacto nos está haciendo las páginas. ¿Vale, amigos? Chao.